Con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el tiempo aproximado que puede demorarse el traslado de un lugar a otro, la Secretaría de Movilidad de Medellín publicará en las pantallas informativas que se ubican en varias vías de la ciudad los tiempos aproximados de recorridos. La información será publicada de lunes a viernes entre las 7 y media y las 8 de la mañana, y en las horas de la tarde entre las 5 y las 6. Cada dos minutos del sistema del panel validará las condiciones de la vía para actualizar el tiempo de viaje. Además de esa información, en las pantallas también estará disponible el pico y placa, los incidentes en la vía y mensajes de educación vial.